Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de poesía con frases y haikus que un día escribí y comparto con vosotros junto con este decorado de pantalla de maqueta virtual le doy las gracias a los amigos de siempre, mi gratitud infinita a los nuevos seguidores cada día somos más y eso es muy positivo gracias por el apoyo y gracias por dar a me gusta compartir los vídeos dar a mil gracias, super gracias y ser miembros de la comunidad de bronce, plata u oro soy poeta virtual y comparto mis escritos con vosotros en el blog de ma espero que os guste el decorado de pantalla y los haikus y frases que voy a leer si sois nuevos, invitados que deis a suscribirse al canal apoyando esta casa de literatura y artes gracias corazones dicho esto voy a dar paso a la lectura de la haikus que un día escribí tomando vida la palabra escrita en mi voz se marchó lejos, fue una vez de paso, dejando huella la madre tierra, acurando la vida es nuestro claustro los trenes pasan como pasa la vida en cuatro estaciones agosto se va, viene septiembre, caducando las hojas la felicidad venía, la infelicidad iba se encontraron relámpagos y truenos, tarde tormentosa, bajo la lluvia casas con celosías son como jaulas para mujeres tierra lejana senda, puro pasado entre raíces voy a leer ahora unas frases que un día escribí dicen así venimos de la nada creadora y vamos hacia la nada formamos parte de ella aquí y allí y esta otra frase dice así somos tiempo en el tiempo he sido con la ronda de frases diferentes mundos habitan en este mundo de caos mal gobernado por unos pocos ambiciosos y ahora voy a leer un rabillete de haiku que dicen así templo de amor oasis de placeres exhausto día más allá del mar hay un gran desierto dunas de muerte y esta frase dice así el miedo se esconde en cada uno de nuestros miedos y así nos acobarda para vencerlo hay que ser valientes sin miedos somos libres y este texto dice así en estos momentos llueve llueve y la lluvia trae nostalgias tras los cristales del alma llueve y el cielo llora junto a mi corazón agua viva de las entrañas llueve si llueve para calmar las grietas de la tierra baldía y este pequeño haiku dice así olor a nardos en el fondo del alma amor de flores y este otro haiku dice así hijos del mundo lloro con vuestro dolor duele el alma pues chicos chicos amigos y amigas he leído un rabillete de poemas haiku sus frases y textos que he compartido con vosotros en este vídeo de maqueta literaria os doy las gracias si habéis llegado hasta aquí soy nuevo por suscribirse al canal a los amigos de siempre y mi gratitud infinita recomiendo a todos los seguidores el blog de maqueta para los amigos nuevos que se incorporen besos versos y flores corazones hasta pronto amigos y gratitud infinita y bienvenido siempre gracias amigos si soy nuevo invitados que de suscribirse al canal activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos mi gratitud infinita y hasta pronto abiertos y hasta pronto y hasta pronto